Hola, soy Zanami Martínez y soy cofundadora y CEO de Nonavox. Nonavox es una solución para mamás embarazadas con poquito tiempo y lo que hacemos es acompañarles desde el primer día del embarazo hasta que el niño cumple dos años, ayudándoles a descubrir los mejores productos para sus bebés. Entonces, cada mes les enviamos una caja con una selección de entre 7 y 9 productos, todos de tamaño real, que son siempre sorpresas, siempre diferentes y están adaptados a las necesidades de su bebé. Cada Nonavox cuesta 27 euros al mes, 25, y el valor de los productos que contiene ronda los 70, los 80 euros. Luego, una vez que han probado los productos, los pueden comprar en nuestra tienda online. Pues la idea surgió gracias a mi hermana. Mi hermana se quedó embarazada, estaba estudiando, terminando un máster, estaba trabajando a la vez y tenía muy poquito tiempo. Entonces, me puse a ayudarle a buscar chupetes, biberones, tipos de pañales y vimos que era un mercado enorme con muchísima innovación y que era muy difícil y muy caro si querías comprar y probar todos los productos. Entonces, nada, pues se me ocurrió que sería una gran idea cada mes enviar a las mamás productos para que los fuesen probando de una forma muy económica y además sin tener que estar buscándose por todo internet y por todas las tiendas de su ciudad productos nuevos.